Hola a todos, soy DonPJC y esto es... Madre mía, el padrino... A ver, a ver, a ver, el don soy yo. Sí, hombre, claro, pero el don soy yo. La policía no nos dejará en paz. Hay un mercado callejero aquí cerca. Es una tapadera de los camellos de Midtown. Ve a destrozar el local, hazlo pedazos. Tenemos que hacerles saber que no son bienvenidos en nuestro territorio. Pues muy bien, recompensa, 5.000 de respeto. Y una vez destruido, eso ya no hay más, la verdad. Así que mapa. Hemos hecho lo morado, lo rosa, lo turquesa, no sé qué color es ese. Exactamente. Y bueno, pues ahora podemos ir a lo amarillo. Que por cierto, ya está quitado el martillito que había. Y también podemos ir a la misión que nos ha encargado el hombre este. Que va a ser lo más sensato. Si no nos matan antes, claro. Porque si nos matan antes, es complicado lo tenemos, ¿no? Así que venga, 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 coche, coche, coche. Quiero ese coche, quiero ese coche, che. Vale, perfecto. He contratado al señor este, a ver qué tal se porta. Pero bueno, tampoco confío mucho en él. Más que nada porque no me ha dicho que voy a ir en una mala dirección. Lo ves, es que no me puedo fiar de él. En fin. Si hablo un poco raro, perdonadme. Estoy un poco acatarrado, pero bueno. Vamos a ver. Seguimos recto. Claro, seguimos recto. Es por ahí, ¿no, loco? ¿Eh? 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 No, 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 no. Que ardo de acción. Venga, venga, venga. Fuera, 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 fuera. Fuera, 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 fuera. Vale. Y tenemos... Y tenemos... Y tenemos... Este otro coche que ya se ha montado el campeón este. Jerry. Jerry es como se llamaba. Es verdad que no nos acordábamos ya de él, pobrecito. Y nuestro amigo Jerry... Es un gran tipo. Pero Jerry no murió en el capítulo anterior. No, hombre, no. Jerry es inmortal. No lo sabéis ya. Ay. Pero bueno. Vamos por aquí. Y ahí está ya el punto de encuentro. Que vamos... ¡Eh! Que estoy ardiendo. Estoy ardiendo otra vez. Corre, 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 corre. Mira. Perfecto. Ya estamos aquí prácticamente. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Cargarse a la peña, tío? ¿En serio? Esto es un poco... Sangre fría, ¿no? Que hay que cargarse a la peña. ¿En serio? Destruye el mercado de drogas de mixta. Bueno, no. O sea, supongo que no será así. Supongo que será esto más... En plan... No sé. En plan así, ¿no? Uy, uy. Que muero. Uy, que muero. Loco. No quiero morir. Toda la noche. No quiero morir. Uno menos, no, no, no. Y perfecto. Destruye el camión de contrabando. El camión de contrabando. Es que lo primero que tengo que hacer es pillar un vehículo más o menos sano. Ese podría ser este. Pilla, pilla, pilla. Correcto. Bien. Vale. Y ahora tenemos que pillar el camión de contrabando 2. Que está aquí. Oh, perfecto. Súbete, 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 súbete. No, se va a subir. Voy a morir. ¿Lo ves? Ah, no, 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 no. No he muerto. He tenido toda la suerte. He tenido toda la suerte. ¿Qué? ¿La destruye? Destruye, claro. La destruye. Que yo también soy tonto. Pero bueno. Vamos a poner... No, no, no. No vamos a poner nada. Simplemente vamos a cargarnos el camión. Vale. Corre, 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 corre. Muerto. Pero el camión también, ¿no? Así que supuestamente cumplido la misión, ¿no? No lo sé. Sí. Destruye el mercado de droga de Midtown y también el camión. Perfecto. Más 5.000. Así es como se hacen las cosas. Hombre, aunque muera uno, también se realizan correctamente. Bueno, finalmente estoy aquí en el punto amarillo. El de noquea a Kelly Berry. Extorsiona a todos los comercios. Bueno, bla, bla, bla. Muy bien. Y aquí lo que hay que hacer, por cierto. El punto este rosado busca una nueva petición de favor. Perfecto. Así que eso ya lo veremos. Mientras tanto, hay que hacer aquí un trabajito, un trabajito de puño. Lo que yo no sé. Vale. Vamos a aprender con este. Lo que no sé. Ah, mira. Cuadrado es para... Vale, vale, vale. Círculo es nada. Vale, bien, bien, bien. Cuadrado es para esquivar, ¿no? Por así decirlo. Pues creo que aquí, aquí, aquí tengo que pelear contra no sé quién. No me acuerdo ahora mismo del nombre, pero... Es tan fuerte que rompo una ventana. Vale, por aquí no hay nada, ¿no? No hay caja fuerte, no hay nada, ¿no? Caja débil tampoco, ¿no? Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Bien, vamos por aquí. Aquí estará el campeonato ese raro. Bueno, con el que tengo yo que boxear. Fijaos. La gente aquí. Oh, sí, señor. Yo no voy muy... Muy puesto, ¿no? La verdad es que tampoco me he cambiado de traje ni nada, pero bueno. Yes. Sí. Espero ganar. A ver, a ver. ¿Por qué no puedo pegarle? Ahora, ahora. Eh, pero que me están tirando botellas, chaval. Eh, que me están tirando botellas, tío. Que eso no vale. Me cago en todo. Vea, tú muere. Hijo de... Eh. ¿Quién? ¿Quién me ha disparado? Vamos a ver, vamos a ver. Es que me han tirado dos botellas. Bueno, unas cuantas botellas. Que eso no vale. Se van a cagar. Se van a cagar. Encima estoy perdiendo dinero cada vez que me matan, tío. Me cago en todo. Bueno, tenemos que ir al... Al sitio este a luchar contra noquea a Kelly Berry. O sea, noquear a Kelly Berry. Y... Y... Yo ya lo he hecho. Y me han matado. Me han matado porque me han empezado a tirar una botella. Eh, una no. Unas cuantas botellas. Y eso no lo voy a consentir yo, la verdad. Es que no, la verdad. Así que lo que vamos a hacer va a ser pillar la escopeta. Y como me tiren... Como me tiren... Una botella... Empiezo a crujer con la escopeta. Me da igual. Me da igual. Así que... Y además fueron estos los que me mataron. Me tiraron botella. Eh, los de allí. Eso de enfrente. Así que un poco... Un poco asqueroso. Más duro que tú, Kelly. Sí. Vas a desear haber ido a la luna. ¡Ah! 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 Vale, aquí a lo mejor es que estoy más concentrado. Chaval, vaya gancho que le met... ¡Eh, eh, eh! Pero es que muchas veces no me interactúa bien. A ver, a ver. Es que me están... Me cago en todo. Es que me están... Me... No, 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 no. Que voy a perder. Vamos a ver. Se acabó, chaval. Se acabó. Sí, tú también se acabó, chaval. A cagar, tío. A cagar. Me da igual. Me da igual que no haya cumplido todas. Pero continuar. Me da igual. Porque es que esto es imposible. Vamos a verlo. No te has hecho tirándome botellazos. Sobre todo el maldito gordo este. ¿Eh? Charado, dice. Charado, dice. Me cago en todo. Charado, dices. ¿Eh? Charado, dices. Por favor. Entonces, ¿qué? Te dejo, ¿no? Te voy a dejar. Pero en el suelo. En el suelo muerto. Toma, botella. ¿Eh? Me cago en todo. ¿Eh? ¿Quién era otro graciosito? Tú. Tú a lo mejor eras. ¿Eh? ¿Te mato a base de botellas o qué? ¿Eh? ¿Te mato a base de botellas o qué? ¿Eh? ¿Y tú qué? Otro, otro, otro gracioso. Que lo ha visto y nada. Le daba igual todo, ¿no? Ahí, chaval. Ahí, chaval. Ahí, chaval. Madre mía, ¿eh? Es que me cabreo. Me cabreo. Me cabreo. Bueno, pues ya estamos en el punto amarillo. Prácticamente, tenemos que ir aquí a hablar con nuestro amigo Joey. ¿Qué pasa, Joey? ¿Qué tal? No. Digo, sí. Antes de que se vuelva loco a por nosotros, ¿no? Usa tus manos y ahógalo. Perfecto. Eso me encanta. 37.000 de dinero más 75.000 de respeto. El anterior no lo hemos conseguido cumplir bien, pero este lo haremos del todo bien. Así que venga, dale, dale, donde dale, dale. Bueno, estamos yendo ya al punto amarillo, que por cierto, está debajo de un puente. Y me diréis que como lo sé, fue porque ya lo he hecho y me lo he cargado. Me lo he cargado un tiro, supongo que a la cabeza. La costumbre de tirar siempre a la cabeza. Y bueno, y lo tengo que hacer otra vez. Así que está aquí. Y ahora vamos a reventar cabezas. Perfecto. Ahora, aquí hay otro, ¿vale? Y por aquí hay otro. Muy bien. Aún así, hay otro más por aquí. Que está justo aquí, ¿no? O antes estaba que me pegó un sustaco. Pero ya no está. Vale, ahora cuidadito, porque muere. Vale. Vale. Vale, perfecto. Y otro más. Y ya está. Has iniciado una guerra. Me cago en todo, tío. Tenía que iniciar una guerra. Vale. Había que ahogar... Perdón. Había que estrangularlo. O sea, ahogarlo con las manos. Si no me equivoco. Y es lo que vamos a hacer. Así que muerto. Perfecto. Condición de bonificación cumplida. Es que mira el dinero que me da. O sea, me da más 30... O sea, 37.500. Es que merece la pena, ¿no? Aparte del respeto también que otorga, ¿no? Así que... Toma, toma. Ahí está. Vamos a pillar más dinerito por aquí. Y armas sobre todo. Y cuidado, cuidado, cuidado. Que aquí hay alguien que no le ha gustado ni un pelo. Eso. No, 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 no. Ahí está. Perfecto. Me asiento no sé cuánto de respeto. Estupendo. Y creo que prácticamente ya está. Hemos iniciado una guerra de bandas con los strats. ¿Cómo se llaman, tío? Siempre tengo un problema de los nombres. Pero bueno. Los strats sí, ¿no? Creo que se llaman. Pero bueno, da igual. Tampoco me pide que pronuncie muy bien ahora. Porque estoy un poco... No sé. No es que esté enfermo. Pero sí que tengo mucosidad. Y eso a la hora de hablar y demás. Pues sí que me... Bueno, pues se me nota, ¿no? O por lo menos yo creo que se me nota. Así que vamos a ver el mapa. Que tenemos que ir otra vez al circulito este. Así que vamos. En un momentín. Con corte o sin corte. No lo sé. Bueno, bueno, bueno. Me estaré diciendo. Pablo, ¿a dónde vas? Estás yendo en contramano, por así decirlo, ¿no? Ya que, bueno. El punto amarillo está detrás mía. Y no delante. Y diré yo. Es cierto, es cierto. Pero... Amigos míos. Aquí hay una cosita muy, muy interesante. ¿Y cuál es? El señor este. ¿Qué nos vende? No sé, creo que ha estado muy bien. Ajá. Dilinger nivel 3. Comprar. Y tanto que trato he hecho. Madre mía, qué arma. Tenemos todo en el nivel 3. Sí o no, sí o no, sí o no. Sí, señor. Pues perfecto. No me han dado ningún logro ni nada, tío. Pues vaya rollo, ¿no? Eh. Bueno, este es candidato a probar mi Dilinger. O como cojones se llame esto. La verdad es que no sé cómo se llama. Pero bueno. Ven. Chaval, chaval. Eh. Así, a lo loco. Y encima me da botiquín. Me encanta, me encanta. 70, chaval. 70 y tiene 600 y pico. 700 tendrá. No, no. Chaval. Las animaciones también están guapas como siempre. Aunque tampoco es que sean algo increíble. Pero. Están guapas, ¿no? Como siente. Pero bueno. Estamos ya aquí. Y aquí, ¿qué es lo que había que hacer? Matarlo antes de que explote el garito. Pues vale. Eh. Un momentito que me pican la nariz. Ya. Ahí. Perfecto. Pues nada. Vamos a entrar. A ver qué. Qué pasa aquí. La verdad es que no entiendo muy bien qué es lo que va a pasar. Ahí arriba hay alguien. Claro, había que matarlo antes, ¿no? Antes de que vuelva el garito. Bueno, pues vamos a intentar ir por este ladito, ¿no? Ya de paso. Para intentar ir a por él. Venga, pilla, pilla, pilla. Madre mía. A lo mejor voy a pillar yo ahora. Espérate. Perfecto. Esto peta también, ¿eh? Señores. Vamos a ver. Es que al final hay que hacerlo. Venga, 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 recarga. Me cago en todo. Me cago en todo, tío. Corre, 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 corre. A ver, a ver, a ver. Bien. A ver, tío. Quítate de aquí, chaval. Y... Y venga, 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 venga. Que me da tiempo. Me da tiempo a cargarme, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está el compañero este, tío? Tiene que estar... Tiene que estar por aquí, ¿eh? Ahí está. Me lo he cargado. Me lo he cargado. Perfecto. Condición de bonificación cumplida. Así que ya lo demás. Mastercard. Vale, me da igual, quiero decir. Así que nada. A por este compañero. ¿Qué tal? Venga, hasta luego. Y por aquí había botiquines. Oh, y aquí hay un nota. Vale, muerto. Y más botiquines. Sí, señor. Pues nada. Perfecto, ¿no? Yo creo que bastante bien. De todas formas, este garito... Ah, aquí no hay nada. Vale, bueno. Simplemente no hay nada. A ver, a ver. ¿Y este? ¿Este de dónde sale, tío? O sea, ¿tú de dónde sales, compañero, chaval? No tengo ni idea. Pero bueno, aquí no hay nada. Por aquí tampoco hay nada. Voy a pillar el botiquín. Y nos vamos a ir ahora, pues, al círculo... No sé a cuál de los dos círculos que hay. Me cago en todo. ¿Quién me da ahora? Muere. Vale. Oh, día de paga. 39.000, ¿eh? Madre mía, cómo hemos mejorado, ¿eh? Chaval, de cobrar 6.000 a 39.000. Y me diréis que por qué. Pues simplemente porque veis esto. Mira, la mayoría ya es mía. Aquí la mayoría también es mía. Y ya está. Aquí también hay unos cuantos míos. Pero esto ya no lo he hecho yo. Este sí. Pero sobre todo me he ido a por esta y a por esta, chaval. Y he estado ahí yo qué sé cuántas horas, ¿eh? Así que nada. Ya queda poquito, ya queda poquito. Vámonos por aquí. Vale, venga. Hasta luego, compañero. El problema de esta arma, que es la leche. Es que ya prácticamente no tenemos munición, ¿no? De esta. Así que, bueno, es lo que hay, es lo que hay. Eh, ha desaparecido el maldito coche. Me cago en panini, tío. Aquí había un coche verde y acaba de desaparecer. Bueno, corre, 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 corre. Corre, 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 que quiero esto. Perfecto, gracias. ¿Y tú qué vendes, compañero? Si te pillas. Por la munición, simplemente. Venga, hasta luego. Y aquí he visto yo un rollo de estos. ¿Cómo se llama? Un rollo de cinta. Que me da un poco de experiencia, ¿no? Por así llamarlo. Así que, bueno, venga. Cogemos el coche negro. Y nos vamos. ¿A dónde? Eh, pues ya estamos en la misión de asesinato. O la nueva misión de asesinato. A ver de qué se trata. Michael. Claro que me interesa. Barsini intenta esconder a Gran Bobitoro, su capo favorito, metiéndolo en la prisión de Rickers unos meses. Tienes que entrar en la... Bobitoro. ...lo custodian y asegurarte de que nunca llegue allí. Madre mía. Vale, 37.000 y 37.000. Está muy bien. Pagadito. Aunque siempre podrían pagarlo mejor, ¿no? Eso siempre, pero bueno. Eh, pillamos este coche. Y nos vamos allí, a ese punto. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Ah, pero si estamos al lado prácticamente, ¿no? Está bien, está bien. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos y aquí estamos. Detén de golpe a los enemigos apuntándole a la rodilla. Mueve para ajustarla. Mira, ya, ya, ya. Pero el segundo estaba entendido. Se había tragado. Lo que no sé es lo de... La autopsia se la encontraron en el... Llevo arrestada de esas de baño. El crimen no compensa. A la situación sabe a toalla de baño roñosa. A ver, a ver, a ver. Asesina un momentito, un momentito. Que es que esto no lo he entendido. No lo he llegado a entender correctamente. A ver, recompensa. Pero no mates a ningún policía en el proceso. Ah, vale, 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 vale. Ah, bueno, pues ya está. Tampoco era... A ver, y este, ¿por qué no...? Claro. Ya está, ¿no? O sea, tan complicado no era. Pero no me dejaba apuntarle. Era un tanto extraño. Bueno. Y ahora, supuestamente, nos deberíamos ir corriendo, la verdad. Vámonos, vámonos, vámonos. Ya, 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 ya. Y perfecto. Ahora, simplemente al punto amarillo otra vez. Y ya está. Ah, pues ya estamos de vuelta. A ver qué otra misión nos... Nos da, ¿no? Tengo algo para ti de parte de Michael. Algo difícil. ¿Podrás hacerlo sin que te tiembre el pulso? Hombre, pues claro. Tengo que hacer algo. Pietro Testa ha intentado untar a la policía para ponerla en nuestra contra. Tiene que entregar un pago en algún lugar del Bauri, en Little Italy. Ya sabes todo lo necesario. Pues muy bien. Mata a Pietro cuando le esté dando la mano al emisario. Vale, 40.000 y 25.000. Está bastante bien, ¿eh? Ese 40.000 de respeto, la verdad. Que lo que necesitamos de momento son 7 niveles, ¿no? Madre mía. Nos quedan todavía 7 niveles. Bueno, bueno, bueno. Bueno, pues estamos ya aquí en el punto Fuxia. Sí, justamente por aquí se entra, creo yo. Ahí está. Así que vamos a ver de qué va, ¿no? De qué va el asunto. Porque todos estos son de la familia, si no me equivoco, claro. Así que nada, venga, vamos a subir. Y a este sitio no he ido yo nunca en la vida. ¡Oh, mira qué bien! Perfecto. A ver, hay que ir abajo del todo. Eh, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Aquí no... ¡Eh, aquí es! Vale. Pues nada, vamos a hablar. ¿De qué me estás hablando, Willy? No necesito ocultarme de nadie. Aún no, pero me han soplado que dentro de un par de semanas vas a tener un asunto serio. ¿Quieres más información? De acuerdo, Chichi. Dime qué ocurre. Claro. ¿Recuerdas aquel mercado de droga con el que acabaste? Chichi. Sí, sí, sí. ¿No? Y se están planteando llevar el caso a los tribunales. Ve a los juzgados e intenta razonar con algún miembro del jurado. Convéncelo de que no hay suficientes pruebas para llevar el caso a los tribunales. Pero procura no cargarte a nadie esta vez, ¿estamos? Sí, sí, estamos. Vale, pues más 5.000 de respeto. Están curiosas las misioncitas estas, ¿no? La verdad. Ah, mira, por aquí se sale. Perfecto. Hemos dejado atrás nuestro vehículo, pero... Eh, conseguiremos otro así de fácil. Venga. Por ejemplo, este rojo. Eh, qué bonito. Vale. Hay que ir a los tribunales, pero también tenemos que ir a matar al hombre ese. Y fijaos que cerca está todo, chaval. Es que... Eh, o sea, mejor imposible, ¿no? Mejor preparado imposible, la verdad. Así que, nada. Venga, vamos para allá. No veo cómo está lloviendo, por cierto, ¿eh? Madre mía. Vale, vamos a ir primero al punto amarillo. Y... Vamos a pillar lo que viene siendo... Vamos a pillar lo que viene siendo... Perfecto, ¿no? Perfecto. Sí, señor, ¿eh? Es que del tirón, o sea, había que dar la mano. Y además se están enfrentando entre ellos y a mí para... O sea, y yo sin ningún problema. Ningún problema. Ha de hacerte sufrir. Lo más fácil es... Saber vivir. Vale, vale, vale. Ya está. Que canto fatal. Bueno. Vamos a ir por aquí. En serio. ¿Qué quejón me va a hacer el ridículo? Que tengo. Bueno, no vamos a cargarnos a nadie. Eso sí, una cosa muy interesante que sería... Sería hablar con el hombre este. Justo eso. Justo lo que iba a decir yo. Perfecto. Ahora sí, saco un arma, no pasaría nada. Bien. Y... E interrogar. Bien. ¡Basta! ¿Qué quieres de mí? Espérate, espérate. ¿A dónde vas tú, chaval? Eh, eh. ¿A dónde vas? Ya está, ¿no? Perfecto. Voy a cagar. Eh, pues mira qué fácil, ¿no? Las dos misiones muy, muy fáciles. Así que nada más. 5.000 de respeto. Fijaos cómo aumenta un poquitín la barra azul. Iba a decir amarilla. Y vamos a sobornar a este señor por 500 dólares si nos deja. Si nos deja el monigote este que está aquí. Ahora. ¿No podemos o qué? A ver, vente, vente para acá, vente para acá. ¿Se vendrá para acá? No lo sé. Parece que no. Eh, no me deja, no me deja sobornarlo. Me cago en panini, tío. Bueno, no pasa nada. Vamos a sobornar a este. ¿Por qué no? ¿Tiene algo suelto? Pues claro. ¡Wow! Del tirón. Mira, me voy a borrachar ese chaval. Eh, a ese le dimos dinero una vez, ¿no? Creo yo. Vale, pues pensándolo mejor. Creo que lo voy a dejar aquí. La verdad es que estoy un poquillo cansado. Así que, bueno. Simplemente lo voy a dejar aquí. Y espero que os haya gustado. Como siempre. Así que, nada. Espero que el vídeo hayáis votado. Ya, muy bien, ¿eh? Ya está. Ya está con el pareado. No, empareadado. Porque, bueno. Lo mismo habrá rimado. ¡Uh! Bueno, da igual. Vamos a ver. Vamos a ver. Relájate, Pablo. Que estás tú hoy. Se ve que cuando... Cuando digo más gilipolleces es cuando más enfermo estoy. Pero bueno. Espero que os haya gustado. Como siempre, ahora en serio. Me encanta la musiquita esta. Y me estoy chocando tanto. Simplemente para que veáis los detalles. De, por ejemplo, los choques, ¿no? ¿Eh? Que simplemente es por eso, ¿eh? Como siempre estoy haciendo cosas para que la notéis vosotros. Como el derrape este. La huella en el neumático. Una mujer muerta. La parada esta. Y el humo. Etcétera, ¿no? Así que, nada. Espero que os haya gustado ahora sí. Y me despido. Hasta más ver. Adiós. Gracias.